bueno 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 que tenemos hoy aquí un roamer truchón o falsificación o un indial especial como quieras llamarlo de estos si entramos en internet podemos encontrarnos muchísimos tanto de la marca oris como del roamer que tenemos en la mano todos están hechos prácticamente casi todos están hechos con la caja de hmt la razón es muy sencilla cuando cerró la factoría de hmt pues tuvieron un stock de cajas brutales y lo que han hecho es reacondicionar todos los movimientos que van encontrando por ahí y los van metiendo en estas cajas de forma que tenemos unos romers y tenemos unos oris con una apariencia externa casi nuevos no dejan de ser unos franken watch unos indial special unas falsificaciones con las que bueno puedes aprender mucha relojería pero que no son muy coleccionables la verdad y yo no iría con ellos por la calle y esta caja es uno de estos se nos ocupan ya se hizo todo el aprendizaje que se podía hacer con este reloj y ahora lo que vamos a hacer es retornar esta caja a lo que era un hmt vamos a intentar grabar esta tapa trasera con un grabado como es el original de hmt y esto lo iremos haciendo en varios vídeo tutoriales ya que va a ser un proceso un poco largo en este comenzaremos por eliminar el grabado este proceso no sólo nos permitirá restaurar grabados que ya están deteriorados sino que además nos permitirá crear nuestros propios grabados personalizar nuestros relojes lo primero va a ser fijar la tapa en un porta movimientos para poder trabajar mejor con ella el siguiente paso es lijar siempre en los pulidos se elija de un grano más grande a un grano más pequeño cada vez más pequeño un pulido cada vez más fino empezamos con el grano 400 siempre al agua y a frotar a frotar a frotar a frotar como un loco frotaremos hasta que veamos que se elimina el grabado ahí lo tenemos ya no queda nada del grabado allá podemos empezar a pulir pasamos a pulir con lija al agua de grano 1000 y por último lija al agua de grano 1500 ahora es turno del dremel cogemos pasta de pulir y aplicamos el dremel recordad la velocidad más bien que sea alta media alta yo le suelo poner un 6 a la escala que lleva del 0 al 10 lo suelo poner bastante alto porque recordad que estamos trabajando con discos de una pulgada esto no debe tener más de 2,5 centímetros de diámetro sin embargo en las pulidoras los discos son mucho más grandes son de unas 4 pulgadas con lo que la velocidad lineal en el exterior del disco es mucho más elevada en discos de mayor diámetro hacer presión también con la máquina que se nota que se calienta el metal y ahora es turno del disco de tela también con la misma pasta de pulir aplicamos el disco de tela también a alta velocidad y ya tenemos tenemos este acabado pulido a espejo típico de relojes de los años 60 por ejemplo los seiko corona o los seiko marvel tiene este tipo de acabado en la tapa trasera que es espectacular a mí me encanta y en este acabado es donde vamos a hacer el estampado el grabado original de hmt en el siguiente vídeo tutorial diseñaremos este grabado para después hacer una máscara con la que realizaremos una electrólisis sobre la superficie del metal estamos en la pestaña comunidad debatiendo cómo hacer este proceso cómo encontrar la mejor forma y creo que más o menos lo tenemos perfilado espero que nos sigáis en los siguientes vídeos tutoriales donde veremos el resto de los procesos ya sabéis soy el relojero aficionado y si os ha gustado hay botones y si no os ha gustado también tenéis botones y si no estáis suscritos más botones todavía si puede ser también darle a la campanita porque vienen muchos más vídeos muy interesantes sería bueno no perdérselos hasta la próxima